y falta Luis ya está abierto puedes seguir María Fernanda no necesariamente si es que necesita leer y se la apaga no hay problema buenos días compañeros yo hablaré sobre Silvia Larrea Silvia Larrea Cabrera escritora ecuatoriana 19 de abril de 2018 su libro La Torera relato basado en una leyenda una historia de un personaje emblemático de la ciudad de Quito Anita Bermeo era la princesa de esta ciudad programa sueños de papel realizado por Juan Neira Malo en radio visión 91.7 Quito 107.7 La Torera La Torera un relato basado en una leyenda de la escritora Silvia Larrea Cabrera que presentará en martes 24 de abril de 2018 a las 19 horas en el Centro Cultural de Jamil del municipio de Quito el texto fue editado por Esquelmestra Editorial será presentado por el escritor Freddy Peña Silvia Larrea con su estilo de cantar con tal historia la han traído al presente al imaginar sus relaciones ante el ante el descubrimiento de los cambios acontecidos en la ciudad la referida escritora ha publicado varios libros entre los que podemos mencionar Lucina Bermeo 1996 Andrea y el Bui de los sueños 2017 Marcelo y el Bui de la Navidad 2017 Alicia y Bui Bermeo 2018 en uno de sus grandes éxitos también el aguatero prodigioso y otros cuentos Listo algunos datos adicionales su vocación alerta la llevó a estudiar la especialidad en lengua española y literatura en un doctorado en lengua española y literatura ¿sí? Esto es esto este doctorado es profesora universitaria y capacitadora de adultos a nivel nacional además ha publicado Lunito Bebé y otros cuentos dirigidos a pequeños ¿sí? Todavía vive por eso no hay fecha de muerte Listo Antony entraste ya por dos dispositivos ¿puedes ahí compartir y hacer lo tuyo? Sí Listo déjale ¿sí? 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 ya le dicen ya le dicen ¿puedo comenzar ¿puedo comenzar? Sí ¿sí? ¿puedo comenzar? ya ¿verdad? que buenos días senciado buenos días profesor hoy voy a exponer sobre Jorge Luis Borges ya ya Jorge Luis Borges a ver su nombre de nacimiento es Luis Francisco Isidoro conocido como Luis Borges su fecha de nacimiento fue el 24 de agosto de mil novecientos mil ochocientos noventa y nueve en Buenos Aires Argentina luego su fecha de nacimiento fue el 14 de junio de mil novecientos ochenta y seis a sus ochenta y seis años fue en Ginebra en Suiza su causa de muerte fue el por cáncer del hígado su sepultura es en el cementerio de los reyes su nacionalidad fue argentino su lengua materna fue el español y su religión es el anoxicismo en sus padres fueron Jorge Guillermo Borges y Leonor Rita Alcevedo Suárez su conyugente fue Elsa Alcés de Milán su matrimonio fue en mil novecientos sesenta y siete y hasta mil novecientos setenta y luego su pareja fue Concepción Guerrero y Estela Canto su educación fue en Collegue Calvin hasta mil novecientos dieciocho y luego su ocupación fue un escritor fue un escritor fue un poema y fue un fue ensayista y ensayista traductor y crítico y literario también fue bibliotecario profesor editor y también fue empleado en las universidades de Buenos Aires su universidad en la en la y también en la Universidad Nacional de La Plata y también fue empleado en la Biblioteca Nacional de la República Argentina su lengua de producción literaria fue el español y sus géneros poesivos fue el cuento y el ensayo y también sus obras notables fueron las ficciones el el libro de arena y el hacedor también fue miembro de la Academia Estadionidense de Arte y la Ciencia y también Academia Estadionidense de las Artes y de las Letras y Luis Borges fue un destacado escritor de cuentos y poemas de ensayos argentinos extensamente considerado como una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como la literatura universal también fue bibliotecario profesor confesencista crítico literario y traductor y también las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica al género fantástico y al postestructuralismo según marca los números críticos que comienzo en el realismo mágico de literatura hispanoamericana del siglo el siglo me puede decir que siglo es 20 que se debe a una gran parte a su obra habiendo nacido en su suburbio de Buenos Aires porque se mudó a Suiza con su familia en 1914 donde estudió en el Coyey de Geneve tras su regreso a Argentina en 1921 Borges empezó a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias ultraístas mientras trabajaba como bibliotecario profesor y confesencista en 1955 y que fue nombrado director de la biblioteca nacional de la república argentina y profesor de la literatura inglesa en la universidad de Buenos Aires y que en 1961 llegó a la fama internacional al obtener el primer premio por mentor que recibió junto a la a Samuel Bequet Borges dedicó su último libro con los conjurados a la ciudad de Ginebra donde moriría en 1986 el escritor y el ensayista JM Coetze dijo que en su libro sobre Borges que él más que nadie renovó el lenguaje de la ficción abriendo así el camino a una generación de novelistas y panoamericanas gracias dicen yo listo tiene listo ¿tiene listo Dudley si usted ya hizo o todavía le falta? le comparto pantalla licenciado ya dele entonces puede ver la pantalla licenciado si ya se está abriendo buenos días compañeros buenos días compañeros licenciados y les voy a hablar sobre María Falcón Isamaniego nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1954 una famosa escritora dramaturga y amistad de cine y directora de teatro en Argentina también fue docente y desempeñó como coordinadora de talleres de expresión teatral para niñas y adolescentes de la escuela de teatro de la Universidad Popular de Belgrano su obra dirigió el proyecto de autogestión y montaje de teatro y taller La Mancha para adolescentes y jóvenes con la cual le da estrenado María Dover también dictó el seminario sobre la amaturgia infantil en la Universidad Popular de Belgrano para estudiar en su teatro sus obras escritas son El Animerio Micros y Limientos del Ecuador en busca de la plántida el Ministerio Triángulo de las Jermudas a Floripi los dioses del Olimpo y a la contra María Falcone y Samaniego vive aquí ¿no? tiene la nacionalidad cuarentena a pesar de que nació en Argentina señor Sin Baño Siga pero dicen que mi computa media rara no se abre el documento ya dicen dele entonces dele a ver buenas tardes dice voy a hablar sobre Alicia Llanes Cosio Alicia Llanes Cosio es una escritora poeta y periodista ecuatoriana considerada la mayor escritora ecuatoriana del siglo 20 fecha de nacimiento 10 de diciembre de 1928 edad 92 años educación universidad complutense de madrid obras notables bruna bruna sorocha y los tíos llueven en los ojos negros la casa del sano placer premios premios su juana inés de la cruz eugenio espejo prize de literatura películas se ve que vienen a matarme y en Felicia Llanes Cosio narradora poetisa y periodista ecuatoriana nacida en quinto en 1929 autora de una considerable producción narrativa protagonizada por personajes femeninos cuya fortaleza le permitía afrontar con adies y decisión la búsqueda de su propia identidad y el enfrentamiento con las convenciones sociales religiosas y morales y la sociedad en la que viven está considerada como una de las voces más destacadas de la literatura ecuatoriana contemporánea escrita por mujeres todo acceso desde niña a una esmera educación en un colegio de monjas donde estuvo a pique de caer en el fracaso escolar debido a su manifiesta incapacidad para aritmética y en su juventud contrajo un óptimo como un ciudadano cubano y residió por espacio de cinco años en el país de su esposo donde continuó escribiendo y reflejó con sus textos una buena parte del proceso revolucionario cubano yo vendo unos ojos negros la obra es una crítica feminista a la sociedad de consumo y a la manipulación de las mujeres por las empresas de productos de belleza cuenta la historia de María una mujer de clase media con un intento de independizarse enfrenta condiciones adversas por las cuales empiezan a trabajar como vendedora de cosméticos su historia detrás de la condición de la mujer necesitada en la sociedad latinoamericana de su época bruna sorochi y los tíos la novela trata sobre bruna y una joven que estuvo ligada a los tres tíos de abuelos que habitaron su vieja casa estos tíos sufrieron de locura que también fuera dada de sus antepasados y por ello que la sociedad hablaba que bruna también estaba loca y que podía cometer actos que los pueden perjudicar estas son dos de sus libros que más tuvieron que fueron los más vendidos y los más leídos de de Alice poemas de Alice allá en Escocio años florecen las cuerdas se hierguen los romeros despuntan las madres selvas y los veinte años están muertos ocaso la paz del campo se metía en el alma nada tiene de raro que llegue el último ocaso mientras se muerde una aguayaba hojas el viento barre las hojas secas de las ocasias y en el tránsito de la memoria el tiempo barre las horas muertas gracias todavía vive Alice yañez cosilla entonces no tomarán en cuenta no tiene noventa y dos años en la actualidad todavía vive ya se le arregló el quino si no vaya christopher voy yo va usted tengo entonces dele tengo ahí está si está cargando buenas tardes profe aquí en el instante por si no a mí me tocó sobre María Alconi San Maniego María Alconi San Maniego es un libro secreto de las olas del panecillo nació en fecha de nacimiento poeta y nacida en Ecuador en Biobamba el 8 de febrero de min hay una vez licenciada en ciencias de educación y a y ejerció ejerció la docencia durante 40 años aquí está acarice nació en Buenos Aires ha nacido en dos lugares me salió ha nacido en Ecuador y ha nacido en Buenos Aires nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1951 fue famosa escritora dramaturga guionista del cine literario de teatro argentino dirigió proyectos de autogesión de montaje de teatros talleres de la mancha para adolescentes jóvenes como los cuales a ver para estar de acuerdo con la verdad la que nació en Buenos Aires es Mariana Falconi si el dato que tiene Tego de que nació en Río Bamba ese es el más certero en el cual es Mariana Falconi Samaniego si por favor traten de separar las dos autoras vuelvo a poner Tego la segunda diapositiva la una es Mariana Falconi y la otra es Mariana Falconi Samaniego si entonces el dato de Buenos Aires que nos había dado Anton como es la anterior exposición cogen como Mariana Falconi nomás si este dato que está ahí el dato de arriba el de la segunda Tego esto es para Mariana Falconi Samaniego no si 8 de febrero de 1851 es la nación de Río Bamba si gracias Tego yo le hice yo le hice le doy o no le doy si dele ella le voy a hablar de Vargas Llosa ya la biografía es José José Mario Pedro Vargas Llosa Llosa Arequipa 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 Perú 28 de marzo de 1936 escritor político y periodista peruano premio nobel a la literatura del 2010 para su infancia entre Bolivia y Perú y al terminar sus estudios primarios colabora en los diarios la crónica y la industria en 1952 escribo una obra de teatro titulada La huida del Inca Las obras de Mario Vargas Llosa formada en el marco generacional del 50 su primer libro es de 1959 la colección de cuentas titulada Los Jefes Mario Vargas Llosa es uno de los novelistas hispanoamericanos de mayor fama mundial y acaso el que ha escrito el mayor número de novelas de altísima calidad publicó su primera obra Los Jefes Vargas Llosa acabaría figurando entre los autores esenciales de aquel fenómeno editorial y se le citó por su relevancia en primera línea junto a narradores de la talla del colombiano Gabriel García Márquez los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes los argentinos Jorge Luis Borges Julio Cortázar y Ernesto Zabat o el uruguayo Mario Benedetto gracias para seguir aclarando se casó dos veces la primera con su tía política de nombre Olga y la segunda con su prima hermana de nombre Teresa Llosa del segundo matrimonio tuvo tres hijos dos hombres y una mujer ya el único que sigue su escritura que en este caso es Gonzalo pero es escritor de ensayos si Llosa tiene alrededor de unos 74 años entre 74 y 78 años en la actualidad y sigue escribiendo si después del 2010 escribió novelas como el Eure Discreto si para tener una idea ya este es el libro Los Sueños del Celta este es por el cual ganó el premio Nobel de la literatura en el 2010 si los libros de cuentos son La Casa Verde y los jefes y los cachorros si para que tengan una idea puede seguir Cristo afir ¿Quién se hizo ayer? ¿Javier hizo ya? ¿Señor Moya? Ya le dicen, yo no le puedo compartir pantalla porque yo tengo, a mí no me vale eso del nada, del Microsoft y eso, así que yo solo le voy a decir ¿Le puedo decir así, no me has hablado? Claro Ya, a ver El tema que a mí, la autora que yo me tocó fue Silvia Larrea, me tocó a mí ¿Ya? Ya Yo consulté y Silvia Larrea era de ¿De dónde? Ambato No, no era de Ambato, era de Quito lo que yo vi Unos poemas, un poema en Quito Ya, la fe que hubiera nacimiento no la, no, no, yo busqué y no me aparecieron a mí pero lo que sé es que había hecho grandes obras había participado en grandes obras como Torrera y también en el que es, es este de, el agua el de, el que, uno, a ver cómo era déjame ver, déjame recordar cómo era El Aguatero Milagroso y otros cuentos más algo así era en donde ella participó en algunos cuentos también lo que sé es que había realizado para unos cuentos más para y para niños para infantiles o sea, cuentos así infantiles y eso es lo único que consulté porque no me asomó más no me asomó más a mí ¿Ya? Ya, gracias muchas gracias A ver, voy a sacar yo el dato de de nacimiento que ya expusieron dos la misma idea ¿Ya? ¿Ya? Pero ninguno me dio datos de nacimiento Hice una pregunta Dígame Dos compañeros expusieron el mismo autor Silvio Larrea, sí ahorita sí pero solo uno necesitamos y Mariana Falconi Zamaniega expusieron una por como Mariana Falconi y la otra y la otra como Mariana Falconi Zamaniega Sí, los datos que dio en este caso el primero menos las obras no las obras sí las dio de la escritora ecuatoriana entonces un poco confundieron un poco ¿Sí? Los datos de vida de Buenos Aires que están al principio en este caso son de la escritora argentina Mariana Falconi y el dato que dio Tego en este caso sí vendría a ser el el verídico de dónde nació Mariana Falconi Zamaniega que sería en Rebón Así mismo ahorita acaban de exponer dos veces Silvia Larrea pero ninguno de los dos me dio datos de nacimiento Dicen yo busqué el dato de nacimiento como en cinco páginas hasta en Google Académico y no no me aparecía Ya le voy a dar esperamos un ratito estoy en esto en eso estoy Gracias 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 Termina siendo hermana de de los políticos Gustavo Larrea y y y el otro el otro que se llama Marcelo Larrea ¿Sí? de esos termina siendo hermano ¿Sí? para que le pongan ese dato en la familia no hay fecha de nacimiento dentro de de las páginas ¿Sí? me falta me falta me falta me falta me falta me falta nadie más de los que están ahorita en pantalla porque Maylen expuso ayer Madeline Katherine todos los demás expusieron ayer solo falta a Christopher y expongo Lise Sí por favor eh profe buenos días licenciado buenos días compañeros yo voy a exponer sobre Isabel Allende Isabel Angélica Allende Yona es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense de ascendencia y y por portuguesa y nacida en Perú desde el 2004 es miembro de los de de la academia estadounidense de los artes y las letras obtuvo el premio nacionalidad de literatura de su país en el 2010 sus padres se separaron en 1945 y su madre retornó con Isabel y sus dos hermanos de Chile donde vivió desde 1946 hasta 1953 el el premio nacional de literatura de su país en el 2010 ya eh desde 1959 hasta 1965 trabajó en la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y alimentación FAO en Santiago de Chile durante los años siguientes pasos largas temporadas en Europa decidiendo se decidiendo especialmente en en Bruselas y Suiza a partir de 1967 tomó parte de la redacción de la revista Paula al tiempo que publicó una gran cantidad de artículos sobre diversos temas las obras la casa de los espíritus en 1982 novela y retirada en 2011 en el estuche triólogo involuntaria la gorda de porcelana 1984 cuento juvenil de amor y de sombra 1984 novela Eva luna 1987 novela cuentos de Eva luna 1989 23 relatos el plan infinito 1991 novela paula 1994 obra autobiografía afrodita 1997 obra autobiográfica y gracias ya listo faltaría a la exposición de Adair en este caso Adair se dijo que se iba a conectar a partir de la próxima hora está con un problema ahorita todavía de conexión entonces yo voy a seguir con lo demás de la clase independientemente de esa exposición a ver cuál es el desafío que tenemos nosotros en este caso la idea es la composición de un relato pero el desafío es tratar de llegar a una cantidad de palabras que sea una cantidad de palabras mínima y que esta cantidad de palabras mínima sea corta si los relatos cortos es en este caso los son los más difíciles de escribir porque uno tiene que terminar una idea en menos de una página si entonces la mayoría de relatistas en la actualidad tratan de desafiar sus esos a ellos mismos tratando de escribir relatos cortos esto lo vamos a hacer de acuerdo a la técnica de julio cortaza si entonces cortaza tiene un libro que aquí lo vemos que se llama cuentos inolvidables según julio cortaza escoge en este libro alrededor de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve cuentos de los que leyó y le parecieron los mejores cuentos de todos los tiempos ya de diferentes tipos de formas entre ellos están el puente sobre el río de Búo de Ambrose Baires Tlón Uqvar Tertius de Jorge Luis Borges un recuerdo de Truman Capote Conejos Blancos de Leonora Carrington la casa inundada de Felizberto Hernández éxtasis de Katherine Mansfield un sueño realizado de Juan Carlos Donetti William Wilson de Edgar Allan Poe y la muerte de Ivan Lynch de Leon Tolstoy posterior a esa edición de todos los cuentos él hace una en este caso una técnica de cómo componer un cuento de esa técnica vamos a encontrar nosotros las frases adecuadas las vamos a anotar dentro del cuaderno y de ahí van a salir las ideas para poder componer el cuento que nos toca hacerlo la próxima semana y vamos a consensuar de una vez hoy qué es en este caso cuál es la cantidad de palabras a la cual nos vamos a desafiar a escribir si si así ustedes no crean existen cuentos cortos de 10 20 30 40 palabras si claro que en cada si nos ponemos a escribir 20 30 40 palabras son complicadas las complicaciones se nos ponen peor si entonces si nos podemos desafiar entre 200 y 500 estaría lo más adecuado si listo pongan en su cuaderno técnica de composición de cuentos de julio cortázar donde en el cuaderno así de título técnica de composición de cuentos de julio cortázar técnica que dijo profe técnica de composición de cuentos de julio cortázar y se puede repetir por favor técnica de composición de cuentos de julio cortázar termino solo con la idea no yo voy a ir leyendo frases y vamos a ir encontrando aquellas que son las más importantes para entender esta técnica de composición y esas las vamos a ir anotando no todas las frases porque obviamente son bastantes las que componen esta técnica entonces solo vamos a anotar las que más necesitamos pero lo vamos a hacer en la siguiente sala porque me queda menos de un minuto chicos salimos y volvemos a entrar y volvemos